Conmoción en los Estados Unidos y por supuesto también aquí en la República Argentina por una argentina, una científica de nuestro país que fue asesinada en Kansas en un doble homicidio. Una joven que se encontraba en los Estados Unidos, según lo informaron medios locales, estaba ella y un investigador chileno que fueron víctimas de un homicidio que está siendo investigado en estos momentos por la policía local luego del ataque de los agresores que incendiaron la vivienda donde se encontraban los dos estudiantes de posgrado. Según la cadena local CAE NBC, se trata de Camila Berenson, de 24 años, nada más que 24 años, oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, y también Pablo Guzmán Palma, de 25, de nacionalidad chilena. Según el portal de noticias y la cuenta de Twitter de Kansas City Police Department, ambos estudiantes fueron encontrados asesinados el sábado pasado en un departamento completamente incendiado, ubicado en Oak Street, al 4100, en un complejo del barrio Midtown. El terrible episodio se registró cerca de las 5 del sábado, cuando el personal de bomberos fue alertado por un incendio dentro del complejo de departamentos. Cuando arribaron al lugar, las autoridades se encontraron con los dos jóvenes sin vida. Luego de esto, la policía acudió al edificio y catalogó el hecho de homicidio. A su vez, los investigadores de homicidios de KCPD solicitaron públicamente a los vecinos de la zona que aporten imágenes de cámaras de seguridad para obtener datos sobre lo que ocurrió y ofrecieron una recompensa de 25 mil dólares para quienes aporten datos que permitan detener a los responsables. Tremendo caso de esta joven argentina asesinada en los Estados Unidos.